Polémica. Una vez más tenemos polémica y esta vez es sobre lo que se viene en el parche 10.1.5. Quizás alguno de ustedes lo habrá escuchado estos días porque fue algo que se habló mucho en la comunidad, pero yo quería esperar hasta que Blizzard oficialmente diera una respuesta para hacer un video al respecto y ya la tenemos. Así que déjenme que les cuente qué pasó para que estén todos al tanto, porque la verdad no es el tema más lindo de la historia, pero me parece de todas formas muy importante. Todo comenzó cuando Laura Shortridge publicó esto, que básicamente es una misión que sale en el parche 10.1.5, fracturas en el tiempo. Para el que no sepa, básicamente hay un montón de contenido en este nuevo parche que sale el 11 de julio, pero unas cosas que hay nuevas para hacer son misiones de Chromie, el Anoma esta que se encarga de las líneas temporales y tenemos varias misiones en las cuales tenemos que nosotros viajar a ciertos puntos del pasado para asegurarnos de que la línea del tiempo se mantenga intacta, para que no hayan cambios y para que se mantenga como tiene que ser. Cosa que está bastante bien en teoría, me parece entretenido, una buena idea y espectacular. El problema es la misión que ellos eligieron hacer. Hay un montón de misiones en esto y todas están bastante ok, pero hay una muy en específico que está un poquito fuerte y trata sobre ni más ni menos que Alex Trazza. Alex Trazza, muchos la conocerán como el dragón rojo, que es más o menos el líder, o sea fue declarada como la reina de los dragones y es la jefa de los dragones aspectos y muchos de ustedes puede que no sepan más que eso. Pero pasa que el lore de Warcraft ha estado súper family friendly hace mucho tiempo, pero antes de TBC podía tener un par de cosas un poco más oscuras y esta puede que sea una de las más oscuras del WoW. Pasa que durante Warcraft 2 estaba el Dragon Maw Clan de los Orcos, que muchos de ustedes quizás también conozcan, Orcos de Draenor que estaban del lado de Black Hunt y bueno, hacían cosas. Y una de las cosas que hicieron fue ocupar una Demon Soul, un alma demoníaca, para controlar a Alex Trazza, para tenerla bajo su control y que haga básicamente lo que ellos quieran sin que ella pueda hacer nada al respecto. La tenían esclavizada durante un buen tiempo. Esta Demon Soul no era lo suficientemente poderosa para esclavizar un montón de dragones, así que lo que hicieron fue esclavizar a una sola, a Alex Trazza, y la obligaron a tener muchos hijos para que tuvieran un clan, un ejército de dragones. En otras palabras, la asaltaron bastante, no la pasó muy bien que digamos, como ven es bastante oscuro este lore y si no me creen pueden googlearlo, esto todo es muy real y es una cosa que pasó. Y la verdad es que después de eso no se volvió a hablar nunca más de eso en el WoW, quedó en el pasado porque es justamente algo un poco oscuro y un poco quizás demasiado real para un juego como es el WoW, que quizás no haga falta hacer ese tipo de cosas. Pero bueno, es cosa de la historia, algunos dirán que está bien porque, qué sé yo, le pone un arco evolutivo grande al personaje, le pone quizás un poco más realismo a la historia, da lo mismo, ese no es el tema. Lo que pasa es, como les decía, la misión de Chromie. Esta misión lo que te hace hacer es volver al pasado porque la Demon's Soul, el alma demoníaca original, se les perdió en el tiempo. Y pasa que, según Chromie, esto tiene que suceder sí o sí para que la línea del tiempo de Warcraft se mantenga intacta. Lo que significa que nosotros como jugadores tenemos que ir hacia ese lugar en donde está Alex Trass atrapada y antes de que ella se dé cuenta de que es libre y se puede escapar y puede dejar de recibir este trato tan hardcore que está recibiendo, tenemos que nosotros volver a poner la alma demoníaca para que no se pueda escapar y así termine embarazada muchas veces y dando lugar a todos estos dragones que luego resolverían este ejército. Y ya se harán una idea de por qué esto fue tan polémico. Y no solo porque Blizzard tuvo un montonazo de polémica justamente con temas muy parecidos a este hace no muchos años atrás, desde el cual Blizzard ha estado intentando hacer muy inclusivo el juego porque la verdad lo que hicieron no estuvo nada bien. Todos ustedes recordarán perfectamente la cantidad de despidos, de funas, de cancelaciones que hubieron y bastante merecidas por las cosas que sucedían dentro de la empresa y ahora sacan una misión así, que ahora bien, mucha gente se está quejando pero quizás no sea por la razón que ustedes piensan. Por ejemplo, tenemos la opinión de Nerissa, que es de Wowhead, que dijo, la cantidad de gente que piensa que la gente quiere retconear lo que sucedió originalmente, están directamente muy equivocados y me tiene cuestionando la capacidad de lectura de la gente. Lo que la gente quiere es no tener que ser partícipe de este evento y ser cómplice de lo que le pasó a la extraza. Y la verdad me parece muy justificado. Luego, por ejemplo, spoilers para una misión del 10.1.5. Hay que viajar en el tiempo y una cosa entre a la extraza y un alma demoníaca. What the fuck? Hay maneras de dar a entender cosas que sucedieron de manera correcta y después hay formas de hacer que los jugadores tengan que ayudar a que esto suceda. ¿Qué mierda les pasa? Y ya son solo un par de opiniones que hubieron al respecto que la verdad me parecen bastante correctas. O sea, la misión, ya solo hablar al respecto, es un poco raro porque la verdad es que es un tema fuerte. Sobre todo para un juego como Wow, que no tiene nada que ver algo así. Que, ok, está bien que haya pasado, es parte del lore. Como te digo, es defendible desde un punto de vista de storytelling porque así el personaje creció y qué sé yo, qué sé cuánto. Pero es algo que quedó en el pasado. Lore de Warcraft ha cambiado mucho desde entonces e intentan siempre evitar cosas de este estilo y con razón. Y justamente el hecho que nos hagan ir al pasado y ayudar a que esto sí suceda haciéndonos cómplices en el evento puede ser medio duro y medio raro. Sobre todo viniendo de todas las cosas que tuvieron Blizzard, como les digo, hace un par de años atrás, en el cual explotó toda la compañía. Y como les digo, Blizzard finalmente dijo algo al respecto. Porque hubo una publicación en los foros de Battle.net en el cual justamente un jugador hablaba al respecto. Que decía, voy a empezar dando full contexto, no lo voy a leer todo, pero en resumidas cuentas está explicando la misión, cómo funciona paso a paso. ¿Y por qué esto es tan raro? Porque justamente tenemos que ser cómplices de una cosa que puede poner muy incómoda a muchísima, muchísima gente. Y después de un par de días, finalmente hubo una respuesta a parte de Blizzard que fue ni más ni menos que hemos visto todos los comentarios en la comunidad con respecto a algunas misiones de Chromie en el PTR del siguiente parche. Vamos a estar viendo y discutiendo estas misiones internamente y vamos a entrar al proceso de ajustar y quizás incluso sacar alguna de estas misiones. Estos cambios van a estar disponibles en un próximo build del PTR. Gracias a todos ustedes por sus comentarios. Acá justamente evitan completamente el tema, no lo quieren ni tocar directamente porque, o sea, es obvio que se refieren a esta misión en específico. Es la única que ha causado tanta polémica y con razón. Pero bueno, yo creo que lo van a terminar borrando porque Blizzard viniendo de lo que vienen no se la deberían jugar con nada, deberían estar tranquis, creo yo. Y aparte, esta es una misión un poco muy turbia. O sea, puede ser que quieran hacer algo más oscuro, me parece perfecto, pero hay un montón de otras misiones que podéis hacer que son tristes o turbias, oscuras. Pero esta creo que es un poquito muy real y muy fuerte que yo quizás tampoco querría hacer. Incluso en las misiones están las respuestas a Alex Traza en la cual ella dice ¡Detente! Porque primero Chromie te dice mejor no ligamos a Alex Traza que estamos haciendo esto porque no le va a gustar, pero es algo que tenemos que hacer. Esa es la excusa que te da Chromie. Y luego Alex Traza se entera y te dice ¡Detente! Y se muerde los dientes, está claramente enojada. Dice mantener la línea de tiempo intacta es un trabajo importante. Aquellos que hacen eso deben ser recompensados. Y se le escucha como muerde los dientes en su boca y dice eso significa que no me tenga que gustar. Y eso es todo lo que ella tenía que decir al respecto. ¿Cómo les digo? Me parece un poco duro, me parece un poco innecesario. Yo creo que esa es la palabra clave al respecto. Como les digo y ya dije varias veces está bien que esto haya pasado en el lore antes, está bien que esto sea parte de la historia porque como les digo quizá le da profundidad al personaje, quizá le da un arco evolutivo, quizá le da razones para hacer lo que hace. O sea, todo eso está más que bien y aparte pasó hace mucho tiempo así que ¿para qué tocar cosas que ya no hace falta? Pero a lo que voy yo es que tampoco hace falta justamente revivir esto desde una primera persona pero lo que la gente dice es hacernos cómplices. Que nosotros seamos parte de la razón de por qué Alex Traza vivió eso que justamente no es lo más bonito del mundo. Estuve medio que hablando alrededor del tema porque no quiero directamente decir lo que pasó pero yo creo que todos ustedes hacen perfectamente una idea porque estaba esclavizada por un clan de orcos en el cual ella no tenía libre albedrío y fue obligada a tener un montonazo de dragones hijos. Así que creo que ustedes solos pueden conectar los puntos porque la verdad no es la misión más bonita de la historia. Así que ¿qué opinan ustedes damas y galleros al respecto? ¿Creen que misiones como estas es tan bien que existan o deberían borrarlas del juego? Yo creo que está bien que las saquen porque de vuelta es innecesario. Invéntense otra historia invéntense otro punto de la historia. El lore de Warcraft es gigantesco y muy rico en detalles no hace falta irnos a este en específico para una misión que la verdad es relleno entre comillas del parche así que ¿por qué no hacen otra y listo? Esa es mi más humilde opinión yo creo que no hace falta. Así les he dicho como siempre denle a me gusta a este video suscríbanse para los videos cuentan abajo qué opinan al respecto suscríbanse para los videos creo que ya lo dije dos veces y nos vemos en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!